Pasto se unirá a las más de 200 ciudades en el mundo que harán parte del encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. Nosotros le abrimos la invitación realmente a todo el mundo, no importa si eres estudiante, si eres docente, si eres profesional o hasta incluso le decíamos que podría participar a un campesino, porque las programáticas que se trabajan son muy abiertas y pues cada persona tiene una perspectiva diferente y aquí realmente lo que uno premia o lo que a nosotros nos interesa o sea, el objetivo de esto es tener proyectos innovadores, innovadores que pueda cambiar la sociedad, que pueda cambiar al mundo, que pueda cambiar incluso las exploraciones que se puedan realizar al espacio. Hackathon Space Exchange será una experiencia de 48 horas en las que podrán participar todas las personas que tengan proyectos de solución a problemáticas de la sociedad, problemas ambientales y temas espaciales. La metodología de esto es tener dos mejores proyectos ganadores a nivel local, estos dos mejores proyectos pasan a participar a nivel mundial y si a nivel mundial en cada una de las categorías que existe quedas ganador vas a tener la posibilidad de poder ir a ver un despegue de una nave espacial al caño de cañaveral. En el evento patrocinado por Google podrán escribirse 80 participantes directamente sin tener cupo limitado para las demás personas que deseen participar. Todo esto es gratuito, vamos a contar con la adecuación para el día del evento y tener un evento con el cual podemos inspirar a las personas a innovar y ojalá que en Colombia tengamos mayor participación en este tipo de eventos y en el futuro tener algún programa espacial con el cual puedan hacer a través de estos eventos, de estos proyectos que se puedan realizar. La cita es este sábado y domingo en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD ubicado al lado del Centro Comercial Bomboná.